¡Ay! ¡Punto! ¡Pasa Shireen! ¡Lo necesito! ¡Sueño! ¡Ida a Hollywood! ¡Feliz que ya estamos otra vez con esto! Diango, que creo que lo conocen ya. Mi padre, que pues no sé cómo explicarlo. Mi hermano que es Izan Yunas y mi padre Marco Yunas. Y mi hermano también ha estado en la serie Luis Miguel. Hizo Luis Miguel de pequeño. Y pues ahora yo soy su hermano. En la vida real y en la serie. Las cámaras, porque son grandes y pues asustan. Y hay muchas ideas, pero siempre con los reglamentos de la salud y todo. Estaba con miedo, porque la primera vez siempre da mucho miedo. Diego Bonita y Juan Bajurita me ayudaron mucho para actuar. Porque yo al principio estaba muy nervioso. Y ahora me dijeron, tranquilo, es solo unas cámaras, no te va a pasar nada. Yo creo que aquí está bien, porque mi colegio es presencial. Yo voy al colegio, pues me levanto, me lavo los dientes. Y voy al colegio, todo normal, pero con la mascarilla. Y cuando fui a México tenía unas clases online. Yo prefiero ser actor, pero me gusta cantar. Y he hecho unas canciones, bueno, algunos covers en YouTube. Y voy a sacar un sencillo próximamente. Con esa mirada y sonrisa, haciendo que nadie te ve. Su pelo en el mar con la brisa y aleluya. Yo solo le escribo canciones, secretos que nadie sabe. Porque ella me da las razones y aleluya. No me haguno, me la vayuno y aleluya.